BTS México al, arroba BTS México al, februari 11, 2019 4, la conmovedora y efusiva interpretación de Natalia Lafourcade, Aida Cuevas y Ángela Aguilar 5 y Offset reapareciendo juntos a unos meses de su separación. 6. Michelle Obama dando un mensaje de empoderamiento de las mujeres. Dijo que la música, nos permite escucharnos los unos a los otros. La música muestra que todo eso importa, cada historia en cada voz cada nota en cada canción. 7. El infartante y falso beso de J.L.O.I. 8. Los hijos. De Chris Cornell recibiendo premio póstumo para su padre el fallecido artista ganó en la categoría mejor interpretación de rock por el álbum Wembad 2 G.O.D. y sus hijos recogieron el trofeo en su nombre 9. Shawn Mendes y Miley cantando una emocionante versión de In My Blood 10 cantando, Salo Sorprendente, Emocionante, Efusivo Mujer, Beso, Lengua, Miley, J.L. Ricky. Martín. Música